Este fin de semana en Red, un programa especial para celebrar otro aniversario de Canal 13. Desde 1959, acompañando a todos los chilenos con los programas clásicos de nuestra televisión y recordando los grandes rostros de la pantalla. Don Francisco, Javier Miranda, Andrea Tessa y muchos, muchos más. Aniversario de Canal 13, especial de fin de semana. Solo en Red. ¡Gracias!